RUMBO A LA BEATIFICACIÓN Cuando recibió esa noticia de la pronta beatificación de Monseñor Romero Teniendo en cuenta que en aquel tiempo que el país estaba en plena guerra Pues Monseñor Romero viajó a Roma a pedirle ayuda al Papa Juan Pablo II Y este se la negó pero después si lo recibió ¿Cuál fue su impresión? Pues cuando recibimos la noticia de que la Comisión de Teólogos de la Congregación de los Santos Afirmaba que era mártir realmente Es como la graduación de santo Le falta todavía que le entreguen el diploma Pero ya se dice, ya se tituló Entonces cuando oí eso la verdad que me llené de alegría Y por otro lado pensé que ya era tiempo Pero un ya era tiempo que no te quita la profunda alegría Porque yo creo que se lo merece Monseñor Romero Se lo merece el pueblo salvadoreño Y se lo merece la iglesia Es un tipo de santidad en muchos aspectos novedoso Y eso puede explicar el porqué de cierta tardanza O cierta incomprensión de su persona En sus primeros tiempos Con Roma, con el propio Papa, etc. Pero es un tipo de santidad que es muy actual Muy profunda Que implica un compromiso muy grande con los pobres Que ha ayudado a la iglesia a comprender El mandato evangélico de servir a los más débiles Y en ese sentido una santidad muy merecida En su proclamación de parte de la iglesia Sí, yo creo que viene quizás en el momento justo, ¿verdad? Sí También porque actualmente también el país está pasando Por una situación bien difícil en cuanto a la violencia Sí, estamos en una crisis de violencia Que hace que el mensaje de Monseñor Que era un hombre profundamente pacifista Y buscando siempre en su momento El evitar la guerra Y dar la vida por eso incluso Bueno, pues que en este momento lo declare en santo Es muy importante Miren, yo recuerdo unas frases de él Que dice él Hay una violencia superior a la violencia de las tanquetas Y a la violencia de las guerrillas Es casi textual lo que estoy diciendo Es la violencia, dice él, contra sí mismo Es la violencia de Jesucristo Diciendo, Padre, perdónales que no saben lo que hacen Ese tipo de modo de pensar, ¿verdad? Para decir que hay que superar la violencia con amor Con servicio a la gente Con ayuda a la gente que necesita apoyo A las víctimas de cualquier tipo que sean Ese pensamiento yo creo que lo necesitamos hoy Profundamente también ante esta oleada de violencia Bueno, al principio el Papa negó esa ayuda Pero después en la posición de la Iglesia cambió ¿A qué cree usted que se debió eso? Bueno, yo creo que a la fuerza del martirio de Monseñor Romero Tal vez en un primer momento No se entendía su situación La misma Iglesia estaba dividida en El Salvador Y en ese sentido pues había quejas El Monseñor Paglia Que es el procurador, ¿verdad? El promotor de la beatificación de Monseñor Romero Dice en su última entrevista Decía recibíamos kilos de cartas En contra de Monseñor Romero De sectores católicos además, ¿verdad? Entonces eso podía influir un poco en Roma Decir, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Pero yo creo que su muerte martirial Depuró la situación y quitó toda duda Hay una exhortación apostólica de Juan Pablo II En el 2004 Que yo creo que es el mayor homenaje a Monseñor Romero Es una exhortación apostólica que habla De cómo debe ser un obispo Y uno de los capítulos es Un obispo ante la crisis actual Y decía, la crisis es que hay una situación de guerra en el mundo Generalizada de poderosos contra débiles Así decía, ¿verdad? Y en ese contexto El obispo debe ser profeta de justicia Padre de los pobres Defensor de los derechos humanos Y voz de los que no tienen voz para defender sus derechos Yo creo que hacía una especie de fotografía de Monseñor Romero Y en ese sentido Yo creo que La figura de Romero Iluminó ¿Cuál debe ser el comportamiento de los obispos En estas situaciones de crisis Que han sido lamentablemente permanentes en nuestro país? Hemos pasado de la guerra a la violencia actual Es necesario la profecía Es necesario el testimonio Es necesario la defensa de los débiles ¿Y cree usted que con la pronta beatificación de Monseñor Romero ¿Puede contribuir a la unión de El Salvador? Bueno, yo creo que sí Porque aunque en algún momento hubo gente opuesta Cada vez ve uno Más palabras incluso de los sectores Que antes se oponían a Monseñor Romero Más palabras positivas acerca de Monseñor Romero Yo creo que puede ser una figura que unifique Y que unifique en torno a una mayor conciencia De que hay que apoyar en nuestro país A las víctimas de la violencia, por supuesto Pero también a las víctimas de la pobreza A las víctimas de la desigualdad O a las víctimas de la vulnerabilidad Que es grande Hay clases medias vulnerables Hay gente que vive en lugares vulnerables Hay vulnerabilidad frente a las infecciones Plagas, estas enfermedades tipo dengue, chikungunya, etc. Entonces, invertir en la gente Apoyar a la gente Bueno, debe haber un gran pacto nacional en favor de eso Y yo creo que Romero ilumina ese camino ¿Y cómo ve usted al pueblo salvadoreño ante esta noticia? Bueno, yo creo que hay una gran alegría Mayoritaria, muy mayoritariamente Yo creo que la gente está entusiasmada y con razón Porque Monseñor Romero era muy salvadoreño Y tenía las virtudes de nuestro pueblo A mí me contaba el obispo de Santiago de María Que fue su vicario general Cuando Monseñor Romero era obispo de Santiago de María Él me contaba que el anterior obispo de Monseñor Romero Era un hombre muy inteligente, muy bueno, etc. Pero muy tradicional y muy defensor del culto, digamos Y entonces cuando llegó Monseñor Romero Y vio a los cortadores de café Que dormían en las aceras y en las calles de Santiago de María Monseñor Romero dijo No, estos son nuestros hermanos Abramos la catedral Pues en diciembre que hace frío Y en Santiago de María que queda alto Dice, abramos la catedral Y que duerman dentro de la catedral Y entonces hubo un gran escándalo Porque la gente estaba acostumbrada al anterior obispo Que defendía el culto Que les decía que había que llegar bien vestidos a la catedral Que no podían entrar los perros Que no tan Y que de repente gente, cortadores de café Que venían de la montaña Que venían sucios a veces Que venían, bueno, pues Con sus chunches Y a veces con su comida Entonces decían Pero qué escándalo Esto es una falta de respeto a la catedral Y Monseñor Romero decía No, si la catedral es la casa de nuestros hermanos Y más de los pobres Entonces hay que alojarlos ahí No dejarlos en la calle, ¿verdad? Entonces tenía ese espíritu de hospitalidad tan grande Que tradicionalmente tenía el pueblo salvadoreño campesino En la época de Monseñor Romero La mayoría eran campesinos Y él era de ese origen en parte Aunque el papá era telegrafista y esto Pero Ciudad Barrio fue una ciudad cafetalera y campesina ¿Verdad? Entonces, bueno, pues Tenía esas grandes virtudes De diálogo, de escuchar a todo el mundo Es decir, de ser solidario con cualquiera que viera en necesidad Y entonces, bueno, yo creo que eso Eso pega, ¿verdad? Es decir, porque se siente uno querido Y más si es una autoridad, un obispo El que es de esa manera Y entonces, bueno, que lo hayan hecho beato Y es un paso ya inmediato hacia la santidad completa Pues, evidentemente, eso entusiasma a la gente ¿Verdad? Es un gran salvadoreño Monseñor Romero No solo por la fama Sino por ese carácter humano Cercano, cariñoso, hospitalario ¿Verdad? Entonces, eso entusiasma Sí, por las acciones también Sí Pero, padre Pero lamentablemente O sea, y eso lo vemos En la actualidad, ¿no? De que hay muchas personas que Aún siendo católicas Como que no aceptan O se rehúsan a eso del martirio de Monseñor Romero ¿Usted qué les diría a esas personas? Que aún siendo católicas Pues, no aceptan No aceptan el sacrificio Que Monseñor Romero hizo En ese entonces Y ahora es un martirio Bueno, una de las frases también De Monseñor Romero Que a mí me impactan Y es hablando de la violencia Él decía que La única violencia que puede salvar al mundo Es la violencia que uno se hace a sí mismo Dando la vida por los demás ¿Verdad? Dando la vida pacíficamente Como la dio él Por los demás Monseñor Romero es un mártir Jesucristo murió por amor a nosotros Eso nadie lo duda Yo creo que Monseñor Romero Seguió a Jesucristo Amando a los más pobres Y dando la vida por los pobres Porque así fue Lo mataron Es decir Porque pedía pan Porque pedía justicia Porque pedía paz Para los más sencillos Que eran los que estaban excluidos De los beneficios mínimos De una sociedad democrática ¿Verdad? Y pedía que cesara la represión Contra los pobres En definitiva ¿Verdad? Entonces Claro En un contexto político Había gente que entendía eso Como un elemento político Pero es evidente Que el amor ¿Verdad? El amor al prójimo Si te preocupas En un momento Donde se está dañando a la gente Te preocupas por ellos Y cuando los está dañando el Estado Es normal que te lo interpreten políticamente Pero la motivación de Monseñor No tenía nada que ver Con la política partidista ¿Verdad? Era un modo de actuar Profundamente cristiano ¿Verdad? Es como si dijéramos En el caso de Jesucristo Que lo mataron Porque estaba contra el Imperio Romano Y de hecho De eso le acusaron los judíos Pero Jesucristo No estaba contra el Imperio Romano Estaba contra el maltrato Que se pudiera dar a la gente Nada más ¿Verdad? Es decir Que eso le sentaba mal al Imperio Romano O le podía sentir Vamos Hacerse sentir mal Al procurador Pilatos Pues podría ¿Verdad? Pero No quiere decir Que Jesucristo Fuera político Digamos En el contexto aquel Entonces Yo creo que Con Romero Hay que profundizar Uno lee su diario espiritual Por ejemplo Y Su diario ¿Verdad? Pero es un diario muy espiritual Uno ve Que su actitud Sus motivaciones Son puramente cristianas ¿Verdad? Entonces Yo creo que Todavía Los Quedan pocos Diciendo que no es mártir ¿Verdad? Pero Yo creo que incluso eso Si son católicos Y leen el Evangelio Acabarán siendo También seducidos Por esa figura De Romero Que es un seguidor Y un imitador Profundo De nuestro Señor Jesucristo Eso que dice Me recuerda A una frase Que dijo el Padre Yacuri ¿No? Que como Señor Romero Dios pasó por esa Sí El Padre Yacuri Bueno Era un gran Devoto Diría yo De Monseñor Romero Y cuando era rector De la UCA Hizo todo lo posible Por Que la figura De Monseñor Romero Cobrara su valor Tanto dentro del país Como fuera Más allá De nuestras fronteras Y él tenía Esa profunda convicción Dios Sigue viniendo al mundo Vino definitivamente En Jesucristo Pero sigue viniendo al mundo A través de toda esta gente Que sigue a Jesucristo Vino al mundo de nuevo A través de Francisco de Asís Vino a través De otros muchos santos De los santos Que curaban leprosos De los santos Que iban a la misión A otros lugares Y vino también Aquí al Salvador A través de Monseñor Romero Padre Hay algo que me gustaría saber ¿Cómo fue que usted Inició Empezó a conocer A Monseñor Romero? Bueno, mira Yo estaba en Honduras Desde el año 69 Y la verdad Que no había oído Nada de Monseñor Romero Y voy a ser Sincero En lo que voy a decir Yo oí hablar La primera vez De Monseñor Romero Cuando llegaron Unos jesuitas salvadoreños A Honduras Y me dijeron Hay que tener Un nuevo arzobispo Nosotros queríamos Que fuera Monseñor Rivera Pero pusieron A Monseñor Romero Y ¿Quién es Monseñor Romero? Es que es un poco Conservador Y tal No estaban muy contentos Con Monseñor Romero La verdad Y yo oí eso Y de repente Bueno, pues No le di importancia Yo estaba en Honduras No podía Venir a El Salvador Porque me había Nacionalizado Hondureño Y entonces La guerra Impedía que viniera Era pues Yo trabajaba en Honduras Y no No me preocupé mucho Y de repente Empiezo a leer En los periódicos Posiciones de Monseñor Romero Y decía Será el mismo Que me dijeron Aquellos Pensaba yo ¿Verdad? Y entonces Bueno, pues Ya empecé a tratar De enterarme Además Era un momento Que yo dirigía Una radio En Honduras En El Progreso Lloro Y Y entonces Pues también Reproducía Cosas de Monseñor Romero Ahí en la radio Y entonces Bueno, ya empecé A oír hablar De él Que defendía A la gente Que estaba Contra la violencia Es decir Que era un hombre Muy accesible Y tal Y entonces Bueno, empezó A llenar De satisfacción Después sentí Yo mucho Que no pude Venir al entierro Porque Cuando lo mataron Los jesuitas Allí Decidimos Mandar a dos Al entierro Y mis compañeros Me habían dicho Vete tú Y Pero yo tenía Solo En ese momento Solo tenía Pasaporte Hondureño Y entonces Era el 80 Y todavía no se habían Arreglado los problemas Entre los dos países Y no podía viajar Con pasaporte Hondureño Bueno, pues entonces Tuve que quedarme ahí Y siempre me quedó Bueno, me hubiera gustado Acompañarle Aunque fuera al final ¿Verdad? Es decir Porque fue un De no saber nada de él De tener una primera noticia Más bien Digamos así Negativa Como me la dieron La verdad Es decir A ir cobrando cada vez Más admiración Hacia Monseñor Romero Bueno Incluso hay una anécdota Que a mí me hizo cierta gracia ¿Verdad? Que la he contado pocas veces Cuando yo era director De la radio El gobierno hondureño Me la cerró Durante dos meses y medio Y entonces yo estuve luchando Para abrirla Y dentro de la negociación Se acordó Que la La licencia de la radio La frecuencia de la radio Pasara a ser una frecuencia Del obispado Del arzobispado ¿Verdad? De Honduras Y entonces Había un abogado Que decía Es un error Es mejor que la frecuencia Sea de los jesuitas Y no del arzobispo Decía un abogado De derechas Porque Digo sí Ahora Es decir Está un arzobispo Con el que podemos hablar Pero que tal Si nos viene un arzobispo Como Monseñor Romero No le podemos Es mejor quitarle la frecuencia A los jesuitas Que al arzobispo Entonces mejor Por si acaso Que sigan los jesuitas Con la frecuencia Que no se la pasen Al arzobispo Entonces me hizo Mucha gracia Decir Bueno hasta en Honduras Le tenían miedo A Monseñor Romero ¿Verdad? Eso fue un año antes De que lo mataran El 79 ¿Verdad? Cuando me cerraron la radio Y siempre lo recuerdo Porque un abogado Muy famoso Había sido ministro Etcétera Y un hombre Del partido nacional De Honduras Y estaba preocupado Y dice Pero ¿Cómo le dan Al arzobispo? ¿Y si viene después De este Un Monseñor Romero? Bueno Son esas cosas Así lo conocí Yo Monseñor Romero De oídas Y luego al venir Aquí a El Salvador Pues evidentemente Mi conocimiento A través de testimonios Ha crecido mucho Yo soy muy amigo De Monseñor Urioste Y Monseñor Urioste Uno lee el diario Y es el sacerdote Que más veces Aparece nombrado ahí ¿Verdad? O el padre Estrada Jesuita Es el jesuita Que más veces No aparece tanto Como otros Pero es el jesuita Soy amigo De Pepe Simán Que también es el laico Que más aparece Bueno Entonces Las conversaciones Personales Las conversaciones Con la gente Yo me acuerdo El 85 Fue el primer año Que estuve yo aquí Y Monseñor Rivera Me pidió Que celebrara La Semana Santa En los refugios Dos refugios De los que había Aquí en la capital En la Basílica Y en Domus Maria Allá en Mexicanos Y entonces En Domus Maria El día de Pascua Yo les pregunté Miren Y eso de la resurrección ¿Cómo lo ven ustedes? En la homilía Estaban todos alrededor Y una señora dijo Yo no entendía Yo siempre creí Que Jesucristo Había resucitado Pero yo no entendía Que era eso Dice Hasta que mataron A Monseñor Romero Dice Porque yo cuando lo mataron Como los apóstoles Ya me desesperé Dice Aquí no se puede hacer nada Ya solo esperar La muerte Etcétera Pero después Cuando pasaron los días No, yo tengo que ser fiel A Monseñor Romero Tengo que tener valor Y yo sentí Que Monseñor Romero Aunque había muerto Me daba vida Y dije Seguro que algo así Sintieron los apóstoles Me decía Bueno, entonces Uno va conociéndolo Desde la experiencia espiritual De la gente ¿Verdad? Y desde la devoción De la gente Y evidentemente Le impacta mucho Ese modo de vivir La figura de Monseñor Romero De mucha de nuestra gente ¿Verdad? Y es parte del conocimiento También Aunque uno no lo haya conocido Físicamente Entonces usted vino Acá a El Salvador En el 85 Sí, sí En febrero del 85 ¿Y cuál fue su impresión padre? Bueno, yo venía A un país en guerra Y había estado Muy contento En Honduras La verdad Que no vine Digamos así Excesivamente contento ¿Verdad? Porque bueno En Honduras Estaba muy bien Y aunque me había cerrado El gobierno La radio Pero bueno Tenía la nacionalidad Y me conocía A todo el mundo Escribía en los periódicos Y de repente Venía aquí A Honduras O a El Salvador Un país en guerra Donde Mucha gente Le preguntaba a uno Bueno ¿Y usted con quién está? Y yo Acabo de llegar Digo No me obliguen A decir Si estoy con uno Y con otro Además Yo estoy con la paz Como el señor Rivera Que está diciendo Que dialogen ¿Verdad? Y con la UCA Y tal No, pero los UCA No son comunistas Bueno Yo me sentía un poco A ver Aquí ¿De qué hablo? ¿De qué no hablo? ¿Verdad? Un poco problema Después Pues el cariño De la gente Y todos estos aspectos De su vivencia religiosa Que ya he dicho Me fue ganando ¿Verdad? Y entonces Pues sí Después me nacionalizé Salvadoreño También ¿Verdad? Y estoy muy feliz En este país ¿Por qué cree que Hablando ya también Siempre de la beatificación De Monseñor Romero ¿Por qué cree que El Papa Francisco O llegando a la Santa Sede Agilizó este proceso De beatificación Que de cierta manera Estaba rodeado? Bueno Tal vez El primer aspecto Es que es latinoamericano Y como latinoamericano Conoce nuestra realidad Tal vez en Europa No están tan acostumbrados A este modelo de santidad Del que defiende Con voz profética La doctrina social De la iglesia Especialmente ¿Verdad? Pero el Papa Francisco Venía de la Argentina Donde Sabía de la muerte De Monseñor Angeleli Había conocido A Hélder Cámara Conocía A otros obispos Proaño Don Samuel Es decir Estos grandes obispos De América Latina Que se fajaron Digamos En la defensa De los pobres Y entonces Comprendía muy bien La figura De Monseñor Romero Y entonces Bueno Pues para él Era un mártir Y entonces Pues Ya cuando el Papa Habla La gente Se acelera Un poco ¿Verdad? Y él lo dijo Desde el principio Yo considero Un mártir Esto tiene que caminar Y entonces Empezó a caminar Más a prisa Yo creo que es un Es decir Primero que es latinoamericano Y segundo que entiende Nuestra problemática Y entiende este modelo De santidad Que a veces Bueno En la iglesia Fue tradicional Un modelo de santidad En la que se defendían Los derechos De los pobres Pero que Posteriormente No había sido Tan frecuente Y a veces Se interpretaba Políticamente Y entonces Pues daba Cierto miedo Bueno Y si esto es político En vez de ser Religioso ¿Verdad? Y uno dice No, religioso Pero que tiene Repercusiones políticas Lo cual No es nada raro Es decir En la historia De la iglesia Pues muchas posiciones De la iglesia En algún momento Tuvieron su sentido político Empezando por Los cristianos Del imperio romano ¿Verdad? En el imperio romano A los cristianos En griego Le llamaban ateos ¿Verdad? Es decir Y ateos Significaba No solamente Que no creían En los dioses Sino que no creían En la organización social Que los dioses Garantizaban Y en latín Les llamaban Impíos ¿Verdad? Era Un pecado De impiedad El ser cristiano Y eran piadosísimos Diríamos nosotros hoy Pero Ellos le llamaban Impiedad Porque no respetaban Los dioses del imperio Que justificaban Guerras Que justificaban Vicios Que justificaban Una serie de cosas Injustificables ¿Verdad? Entonces había Una repercusión Política Ahí Eso fue Normal Un tiempo Después Cuando la iglesia En el occidente Cristiano Se institucionalizó Se acostumbró Un poco A que los mártires Eran nada más Aquellos Que mataban Los de otras Religiones ¿Verdad? Y entonces Eso Que en un país Católico Se matara Un cura Se matara Un obispo Pues desconcertaba Un poco En Roma ¿Verdad? Y en una Roma Demasiado Ocupada Por europeos Y a veces Por algún latinoamericano Que Bueno Pues tal vez No comprendía Su propia realidad Yo creo que El papa Francisco Es un papa Que conoce muy bien La realidad Latinoamericana Y en ese sentido Pues vio con mucha claridad Lo de Romero ¿Cómo nos podemos Preparar El pueblo Salvadoreño Espiritualmente Para esta Pronta beatificación De Monseñor Romero? Bueno Yo creo que Una reflexión Sobre el martirio Es importante ¿Verdad? Es decir Mártir Significa testimonio En griego Y El martirio De Monseñor Romero Es El testimonio De su fe cristiana De su amor a Jesucristo Y de su amor al prójimo Hasta dar la vida ¿Verdad? Y en ese sentido Una identificación Con Jesucristo El martirio Suelen decir Los teólogos Es una gracia Un don de Dios ¿Verdad? Y es para pocos Pero El testimonio De la vida diaria En la propia Fe cristiana La opción Por la paz La opción Por la justicia Por la no violencia Por la no violencia La opción Por la honradez Es decir La opción Por traducir En la propia vida Desde el hogar Hacia todas las relaciones Sociales Incluso políticas Estos valores cristianos De amor al prójimo Porque se ama a Dios Y se ve en el prójimo El rostro de Dios ¿Verdad? El rostro de nuestro hermano Jesucristo Estas virtudes cristianas Son virtudes Que brotan Inmediatamente Cuando uno contempla Un mártir Que da la vida Por los demás Y yo creo que Esa reflexión Sobre el martirio Es sumamente importante Y además Yo creo que también Es importante Conocer la vida De Monseñor Romero Porque es una vida Llena de estos ejemplos De servicio De amor al prójimo De sencillez humana De oración De confianza en Dios En medio de las dificultades Miren el diario espiritual Es una joya ¿Verdad? Es un libro Que el que pueda leerlo Es un libro grande Y a veces Cuesta a la gente leer mucho ¿Verdad? Vamos a algunos sectores De nuestro pueblo Porque no se les ha dado La formación literaria O no se les ha acostumbrado a leer Pero El diario de Monseñor Romero Es una joya Como digo De vivencia espiritual Las homilías Son mucho más cercanas A la gente Es algo que también Es importante Como conocerlas Un poco más ¿Verdad? Hemos citado algunas cosas Pero Hay otras Incluso Muy bellas ¿Verdad? Dentro de las homilías De Monseñor Romero Hasta poéticas ¿Verdad? Es decir Él comparaba Los mártires Decía Son como una chorrera De perlas ¿Verdad? Decía él Pues acostumbraba A esas chorreras A esas cataratas Que hay en En nuestros cantones ¿Verdad? Esos saltos ¿Verdad? De agua Que parecen perlas Que brillan ¿Verdad? Decía Así iluminan A la iglesia Bueno Tien palabras hasta muy Literariamente Muy poéticas ¿Verdad? Entonces conocer un poco más Lo que este hombre escribía Es decir Yo creo que es un modo De prepararnos Profundamente Porque Todo lo que escribía Al final Tiene una orientación Hacia la vida Hacia la conversión Personal Hacia el amor Al prójimo Y en ese sentido Bueno Ante un mártir Pues a lo que le toca a uno Es decir Puchica Es decir Este es un ejemplo Para mí Tengo que mejorar En mis relaciones humanas Tengo que mejorar En mi amor al prójimo Tengo que mejorar En mi oración En mi comunicación Con Dios ¿Verdad? Entonces La lectura de él Es muy importante Y ojalá también Como iglesia Sepamos nosotros Divulgar más El pensamiento A veces Para facilitarle a la gente Pues con pequeños resúmenes Con citas Es decir Yo creo que todo eso Es muy importante Es decir Que vayamos A esta celebración Tan salvadoreña Y tan alegre Y tan profunda Que vayamos Con el mayor conocimiento Posible de la figura De Monseñor Romero Yo creo que El conocer más De Monseñor Romero Creo que sería Un gran paso Para nosotros Y no solo De Monseñor Romero Porque existen también Muchísimos sacerdotes Que también dieron la vida Por defender la fe Y también es importante Conocer Por ejemplo El padre Rutilio Grande Que ha comenzado Ya también El proceso de beatificación ¿Qué nos puede decir acerca? Bueno nosotros Claro el padre Rutilio Grande Era jesuita Yo soy jesuita también Entonces también Le da uno felicidad Nosotros habíamos decidido No tocar el caso De Rutilio Grande Aunque estábamos convencidos De su martirio O de los jesuitas De la UCA No tocar el caso Hasta que Monseñor Romero Saliera Saliera declarado mártir Porque decíamos Bueno Si metemos el caso De los jesuitas A lo mejor entorpecemos El caso de Romero Porque dicen Bueno ya ahora Nos meten mucho santo Ahí de De esto Que han sido críticos O lo que sea ¿Verdad? Y entonces Habíamos decidido No tocar el caso De Rutilio Y bueno Se nos adelantó El señor arzobispo Que de repente Nos dijo Voy a empezar El caso de Rutilio Porque yo creo Que es un verdadero mártir También Bueno Nos llenó de alegría ¿Verdad? Y no No lo esperábamos Y después nos dijo También Que hablando con el Papa El Papa Si le había dicho Que dice Yo a Rutilio Lo considero un mártir También Y hay más mártires En El Salvador Bueno Entonces Esto es Como muy esperanzador También con Rutilio Y hay que decirlo Murieron Un niño Y un señor De 62 años Que lo acompañaban Cuando iba a dar la comunión A un enfermo Entonces yo creo Que son mártires También ojalá Se los incluyan Rutilio Y compañeros mártires Se llamaban Nelson Y Manuel Entonces sería bonito Rutilio Nelson Y Manuel Porque son parte De nuestro pueblo También Que acompañaba al Padre Que quería ayudarle En sus cosas Y que quería ayudarle En eso En llevar la comunión A un enfermo Etcétera Entonces uno dice Bueno Es parte de la fe De nuestro pueblo ¿Verdad? Y dan la vida También por servir A otros Entonces yo creo Que hay que incluirlos En el caso De Rutilio ¿Verdad? Ojalá Es decir Pero evidentemente No solo Rutilio Ha habido muchos Más sacerdotes Que fueron asesinados El Padre Octavio Ortiz Otros muchos ¿Verdad? Alfonso Navarro Bueno Entonces Es evidente Que en esta iglesia Martirial Tenemos que Recuperar Bueno Lo bonito Es que ya estamos Señor Romero Que de alguna manera Es el que nos engloba A todos Y a todos los mártires ¿Verdad? Pero sí Yo creo que hay que seguir Profundizando En la riqueza De nuestra iglesia En ese campo Del martirio Que es tan importante Como muestra De fe de la iglesia Pero el primero Dios Así será Padre Muchísimas gracias Padre Por estas palabras Que yo creo que Van a ser de mucha importancia También para todos los televidentes De Televisión Católica Bueno Muchas gracias Y gracias a Televisión Católica Que magnífica idea Que ustedes estén Preparando De esta manera Con las opiniones De tanta gente Preparando Esta fiesta Tan profundamente Salvadoreña Como decía al principio Muchas gracias A ustedes Especialmente Gracias No Bien Corre Rumbo A la beatificación A la beatificación